Aunque ya hay una mayoría suficiente, la del PP y Ciudadanos, si la propuesta de ordenanzas fiscales e impuestos para 2018 saldrá adelante, la oposición hará sus propuestas. Consideramos que una propuesta de ordenanzas y de impuestos tiene que ser mucho más redistributiva que lo que plantea el Partido Popular, así que trabajaremos tanto en algunos gravámenes que no van a ser nuevos, como he dicho, el tema de las viviendas desocupadas para el impuesto de bienes inmuebles, pero también en algunas tasas, en algunas bonificaciones que consideramos necesarias para reactivar la actividad económica. Y hablamos de todos los locales vacíos en el centro, a ver qué podemos hacer con ellos. Una mayor justicia fiscal, que los que más tienen paguen más y que el Ayuntamiento haga de un agente de redistribución de la riqueza, que eso obviamente no se hace disminuyendo los ingresos, como es la propuesta de la derecha en el Ayuntamiento de Palencia, y luego que haya un eje también vertebrador, que sea el de la fiscalidad ecológica. Al PSOE hay algunos aspectos que no le convencen. Cree innecesaria la rebaja del impuesto de actividades económicas y ve lagunas en otras de las modificaciones. Con respecto al descenso del 3% del IBI... Se veía que había un exceso de recaudación para afrontar el gasto público. El Grupo Socialista llevaba dos años exigiendo en el debate de ordenanzas una rebaja del IBI. Ganemos no es tan complaciente cuando se habla del impuesto de bienes inmuebles. No tiene en cuenta ni la propiedad de los inmuebles, ni el valor, ni en qué calle está situado, ni si están desempleadas las personas de la familia que tiene ese inmueble. Y simplemente valora si es familia numerosa o no, sin que haya un criterio económico. Tampoco le parece lógico seguir incrementando las tasas del patronato de deportes. Habla en general de propuestas propagandísticas. Sí aplaude la nueva tasa de telefonías móviles.